Bueno señores, último, vamos, dejalo Francisco, movete, movete eso, levante la guardia, firme, firme la guardia Francisco, bien firme, eso, ahí está la cintura, bien, eso es lo que quiero Francisco, agilidad, break, bien, 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 ahí está, eso, eso es lo que quiero, cuando digo break, se suelten y pasan por atrás, si, vamos, otra vez, otra vez con la cabeza Fede, que te enseñé recién, bien de costadito, más de costadito Fede, más de costadito, ahí, 8 años y 12 años, vamos, muy bien, vamos, la guardia arriba siempre, la guardia arriba, bien, bien esa cintura Francisco, bien, me gustó eso, ve, esto es lo que quiero ver, ve, me gusta, vamos, bien, bien, despacito, caminá, caminá Fede, vamos, eso, bien, vamos, 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 estirá tu mano, tocále el cuerpo, eso, hacedlo en raro nomás, en raro los golpes, vos Francisco, ve, ve, eso, 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 sí, vos Fede, tenés que esquivar para acá, para allá y pegar, bien, 10, 9, 8, 7, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, listo, saludos señores, saludos, muy bien señores, felicitaciones, excelente.